7 de la mañana Hola, hola, hola 20 grados hace, ¿cuánto hace adentro del Minion? Y ponele siempre 10 grados más de Minion, temperatura Está en 30 Es fijo Los días que hace 40 térmicas yo tiene 50, 49 Dios Y por eso yo la paso muy bien en invierno Porque primero agarras un 2 bajo 0, para mí es un 8 Un 5 es un 15 Qué sé yo, viste, es como que la voy piloteando Está bien con las matemáticas Sí, yo soy muy rápido para los números Me tirás cualquier cuenta y te la hago Decime, ¿querés? Decime, ya ahora Dale Banana, banana, nina Petete Por un culo Por un culo Por un culo, fuerte Escuchame ¿Me querés tirar la cuenta? Sí, 6 por 6 Estamos todos los días haciendo tablas A ver, 96 ¿Cómo? 96 No Ah Y bueno, me confundí Qué lindo, así Qué lindo es el jueves Ayer lo vi a Guido Estaba erguido Está desvariando Estoy medio desvariando Y todo estoy mezclando las cosas Me avisa 6 de 2 que tenemos mensajes de los amiguitos A ver, por favor Hola, buenos días Este mensaje es para el niño Era para que por favor le mande hoy un beso muy grande a Guadalupe de Lorenzi Que está cumpliendo nueve años Ella lo va a escuchar cuando vamos a irnos al colegio Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla Guadalupe Que lo cumpla feliz Te mando un beso Minion Usted es consciente No sé si lo piensa No, no soy muy consciente Del amor Del amor que le tienen los chicos Le presentan O sea, en este momento Mi hijo está yendo al colegio Sí Lo está escuchando Antonia posiblemente está escuchando Todos Sí, yo lo quiero a todos los niños Mi hijo con la combi Con Roxana Juan Cruz Saludos a la combi Juan Cruz está escuchando Las nenas Y así todos los chicos Todos los chicos Todos los niños del mundo ¿Y usted qué siente Tanto amor De la infancia del mundo Hacia usted? Eh, realmente Esto Es muy doloroso ¿Pero cómo? Al revés Sí, pero Es muy doloroso Porque los niños Laman al niño ¿De qué tú sabes? Pero yo estoy uno solo No tengo tan grande el corazón Yo los quiero a todos Pero a veces siento Que no doy abasto Me gustaría que seamos Más Minions En Itusico Que podamos ser, no sé 70, 80 Minions Claro, por lo menos Porque imagínate Son 40 millones de habitantes Ahí en Argentina 35 millones de Minions Claro Para ser Por ahí se puede hacer Una película argentina Sí, como hicieron La de Los Minions se divierten Claro Los Minions se divierten Si acá hicimos una versión de T Que estaba con Olmedo Porcel Y Monguito ¿Te acordás? Que volaba el auto Todo Porque no hacemos un Vale, algún productor Aries La productora Una de acá Del Minion De Itusango Hacemos volar el auto Aries Claro, la productora Qué chave Y traje Amiguitos Traje un cuento Muy bien Hoy vamos a contar Un cuento Que se llama El flautista De Camelí Muy bien Había una vez Un pueblo Que tenía una plaga De ratones Y un día Se acabó El queso Y los ratones No se metían En la trampera Porque no son giles La trampera Con peso de carne El ratón no va Quiere queso Entonces En un momento Aparece un músico ¿Viste? El chabón Con una flauta dulce Tocando ¿Viste? y los ratones lo empiezan a seguir que era muy linda melodía y llegan al río, el flautista se mete hasta la cintura y los primeros ratones porque eran como 7 millones, los primeros 200 se empiezan a ahogar entonces empiezan y entonces claro cuando los otros, cuando los de atrás se apiolan salta uno y dice, pare loco que nos estamos ahogando, no avancen paran ahí los ratones, no se dice ¿y señora qué hacemos? entonces en ese momento apareció un camión que mandó a la municipalidad para fumigar y roció a todos los ratones y murieron y después le cobraron con sobreprecio la factura del impuesto municipal al cliente, el camión, porque eso siempre lo termina pagando la gente y entonces todos los ratoncitos se fueron como angelitos volando al cielo todos blanquitos y valios y colorín colorado este cuento es muy raro es muy raro y tiene como todo lo que ¿te gustó el cuento? no o sea, pero espero que tenga una moraleja no, no llore como un chavo si, tiene una moraleja una enseñanza pero algo lindo para arriba no me gusta la muerte de los no, pero son ratones no, no, son ratones no diga son animales son, sí, 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 ratones bueno la enseñanza, chicos la moraleja si te convertís en músico te van a comer los ratones si querés ganar plata ponete una empresa de fumigación no, 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 no no, no